Tienes una bastante fuerte el día de hoy. Sí, hemos estado especulando y en realidad la prensa en estos días ha estado especulando muchísimo sobre quién estaría detrás de Guillermo López, así es que la policía sabe exactamente quiénes los están buscando, quiénes son los que han perpetrado estos asesinatos de los últimos días. Pues tengo una nota informativa de la policía de inteligencia que prácticamente describe lo que está pasando en nuestra capital y la vamos a leer prácticamente completa en exclusiva porque lo que se dice acá es verdaderamente de temer. Primero dice, por el canal de inteligencia, dice la nota, se ha tomado conocimiento que el 24 de abril de 2015, 24 de abril de este año, hace unos días nada más, un informante comunicó telefónicamente que la oficina, entre comillas, le ponen la organización con la que trabaja Gerald Oropesa, habría sostenido una reunión en un lugar, no precisando la fecha, en la que participaron tres italianos, entre ellos se encontraba Zazá, del que hemos hablado ayer largo y tendido y que tiene estos audios registrados con Oropesa, y tres mexicanos que trataron el tema de la deuda de 15 millones de dólares que este le tiene a la organización. La deuda que Oropesa detiene a la organización, nosotros hablamos de 5 millones, según esta nota informativa de la policía de inteligencia, habla de 15 millones de dólares, el triple de esa cantidad. En dicha reunión, finalmente, se decidió enviar al país 20 sicarios mexicanos, 20 sicarios mexicanos para que se encarguen de silenciar o matar a Gerald Oropesa y a su gente por la deuda que mantienen con ellos. 20 sicarios mexicanos que, según esta nota de prensa, habrían ingresado al país. Es los datos que tiene inteligencia de la policía respecto a este caso. En tan sentido, se dice que es necesario adoptar las acciones de prevención y las medidas de seguridad en el ámbito de su competencia funcional o jurisdiccional. Es una nota informativa a los mandos policiales y a las unidades especializadas para que tomen de alguna manera medidas para evitar, dice, prevenir, detectar, capturar, neutralizar o contrarrestar probables acciones delincuenciales como secuestros, homicidios y lesiones que podrían realizar las bandas organizadas, manteniéndose al personal de la policía en alerta máxima. Eso quiere decir que estamos hablando ya no solo de estos capos de la mafia italiana que nosotros conversábamos de Sarsá y otras personas, incluso uno que había sido detenido aquí en el Perú, ¿no es cierto? Así es. Sino que ya hablamos de un acuerdo con la mafia mexicana, que digamos hasta el momento no lo habíamos tocado. ¿Recuerdas que ayer mencionábamos que la droga sale del Callao y llega a Panamá o a México para luego cruzar hacia el Atlántico y dirigirse a Europa y entrar por Italia básicamente para luego ser abastecida en todo el viejo continente? Es decir, los cárteles italianos, deducimos por esto, están asociados de alguna manera con los cárteles mexicanos porque por su territorio pasa la droga para luego irse a Europa. Trabajan en conjunto, ¿no? Porque digamos han venido representantes, ¿no es cierto?, de cada uno de estos sitios a pedirle explicaciones, ajustarla y a decirle dónde están esos 15 millones. Lo único que no aclara esta nota de prensa es la fecha en la que se realizó esta reunión y el lugar. No sabemos si ha sido acá en Lima o ha sido fuera del país donde se tomó esta decisión de la que habla esta nota de inteligencia de la policía para enviar nada menos que 20 sicarios mexicanos, todos ellos según la información que tiene la policía, introducirlos al territorio peruano para de alguna manera conseguir la cabeza de Yera López y de su gente, habla además, no solamente de López, sino de López y su gente por la deuda de 15 millones de dólares. ¿Cómo se habría generado esa deuda? No sabemos todavía. No sabemos bien, pero... Porque se habló de una deuda de 5 millones, pero no a las mafias, sino a Caracol, que se supone que era... O sea, daba la impresión en un primer momento que la coca había salido, pero que finalmente no se le había pagado. No se le había pagado. En todo caso, él reportaba menos droga de la que salía en pesos legalmente y había una deuda que efectivamente Caracol se había dado cuenta. Esa es una versión. Ahora, dado que se le ha puesto precio a la cabeza, se hablaba incluso de 200 mil dólares que estarían pagando estas mafias a quien lo case, a quien le dé caza a López y a López, varios cárteles u organizaciones contrarias a López estarían también en la misma chamba, buscándolo y ver en qué momento lo matan. Algunos dicen que la organización de Junior también habría puesto a disposición a algunos sicarios y algunos escuadrones de la muerte también para cazarlo. Lo mismo con Caracol. Y ahora estos 20 sicarios mexicanos que según información de inteligencia que tiene la policía y que está registrada en este documento, también habían ingresado al país con ese fin, con buscarlo para matarlo a él y a su gente. Bueno, y la verdad es que Gérald Toropesa tiene una gran capacidad de poder actuar en el país para que vengan estos 20 sicarios supuestamente muy profesionales en lo que hacen y que hasta el día de hoy no lo hayan encontrado. Y estaríamos hablando solo de una muerte alrededor del tema de Gérald Toropesa, que es Patrick Zapata Coletti, porque ya hemos visto que el otro caso del chino Saucedo es en venganza por el ataque al Porsche, ¿no es cierto? Así es. Y aún lo de Patrick se dice que también habría sido por Gérald. Está en duda exactamente si es Gérald o las organizaciones que lo están buscando. Gracias.